Juan nació en Fresnillo, municipio más grande del estado de Zacatecas, conocido por su minería y porque gran parte de su población emigra a Estados Unidos. Siendo padre de siete hijos, tres de su primer matrimonio y cuatro de su actual familia, se le agotaron los recursos y llegó a trabajar como jornalero en el sur de California. El milo eso me viene flojo, digo, sí, no, ya, pues como le digo, le hago aquí, por decir, a la carpintería, framing, drywall, este, hasta instalador de alfombra, con eso, hago de todo. En Fresnillo vive su familia, sus tres hijos mayores ya han hecho su vida aparte, estudian y trabajan. Su actual esposa y sus cuatro más pequeños extrañan a Juan a todas horas del día. Sí, sí, es difícil que estemos separados porque yo a veces ocupo el apoyo de él y yo no tengo en quién respaldarme. Y mientras instala una alfombra en el oeste de Los Ángeles, sabe que el fruto de su trabajo va directo a su familia y no le importa si solo come una vez al día. Aquí lujo no hay, aquí lo que, las duras penas se viste uno aquí. Bueno, a eso viene uno, a trabajar, a hacer algo. A pesar de la ausencia de Juan en Fresnillo, ropa, calzado y comida no le faltan a sus amados hijos. Él se va por la situación económica, este, y pues sí, estando allá sí estamos un poco mejor. Económicamente, cuando él está allá, a mí no me falta nada, hasta eso, gracias a Dios. Este, pero sí nos hace falta la presencia de él aquí. Juan envió un video saludando a su familia. Y aquí estamos trabajando, estamos en Estados Unidos. Con un nudo en la garganta, sus hijos volvieron a ver a su padre. Bueno, quiero mandarte un saludo, Edi. Estoy acá trabajando, echándole ganas para poderlo sacar adelante. Y saludos a mis hijos, que los extraño mucho. Los García también hicieron lo mismo y la reacción fue la misma emoción. Y que los extrañaba mucho. Que les porté bien. Besos. Adiós. Adiós. Aproximadamente en un lapso de dos años, Juan pudo regalarles esta vivienda a su familia. Con el fruto de su trabajo en el sur de California. Y difícilmente lo hubiera podido hacer estando aquí, en Fresnillo, Zacatecas. Armando Juárez, regidor migrante en Fresnillo, dice que la historia de los García Ábalos es la misma que la de cientos de familias que viven separadas por necesidad, pero que gracias a la remesa sobreviven en Zacatecas, en donde existe sequía y hay desempleo. En el estado de Zacatecas hay un millón y medio en Estados Unidos. Entonces, todos esos zacatecanos que radican en Estados Unidos, todo el dinero que mandan a Zacatecas es como, este, está sobreviviendo Zacatecas, donde está la economía fluyendo. Los hijos de Juan ya tienen sus propias metas. Ángela quiere ser arquitecta. Jade le gusta la cocina, anhela ser chef. Nicole, el artista de la casa, le gusta dibujar. Y John, el más pequeño, solo quiere abrazar a papá. Que ella se venga, porque lo extrañamos. Que lo quiero mucho y que lo extrañemos y que se venga pronto. Juan no sabe cuándo regresará a casa. Solo quiere seguir trabajando porque falta pagar los estudios de sus hijos. Aunque para lograrlo, tenga que sufrir su ausencia. Le pido a Dios de que les dé sabiduría a mis hijos, porque yo no se los puedo dar porque yo estoy acá. Más de que les dé buenos pensamientos, de que se alejen de lo malo. Simplemente, ay Dios, ayúdame, dales pensamientos, porque está difícil, está difícil.